Otro capítulo más del Assassin's Creed 4 y vamos aquí al bote este, ir al barco. Tenemos que robar un super mega ultra galeón español y bueno ahora tenemos kit para allí a buscarlo. Mira, mira el de fin que chulo. Toma que guay, nos sigue. La carga a bordo era tan abundante como dicen? Mil veces más. Calculo que se hundiría el equivalente a un millón de lindas. El diablo adora los huracanes. Puede que algún día resmerja por ahí. A ver que saco. Si, si. Bucear sería un buen cambio para nosotros. Se acabarían tener que ejercer la violencia contra los mercados. Ya veis, acaba de hablar. Bueno lo que decía, tenemos que ir a por el galeón ese y pues robarlo. Me parece que no podemos hacerle daño, creo. Me había quedado por aquí en la misión. Espérate que nos estamos metiendo en zona roja, verde. Usa el catarejo para identificar tu blanco. Ahí va, están en zona de guerra, eh. Míralos. Este, conde de Tolosa no es. No, conde de Tolosa no es. Ahí, ahí, cuidado con la... Madre de Dios. ¿Qué ha pasado, tío? Me ha caído un rayo aquí. Goleta tampoco. Eso no es, tío. Mira, vamos a pillar esto, ¿no? Lo saqueamos. Era bastante grande. Vamos pa' allí. Ahí va, esto. Mira todo lo que abarca. Pa' mí que está ahí, eh. Saquear, saquear. ¡Oy, va! Eso sin querer. ¡No puedes soltar el timón! ¡Hala, qué timo! ¡No se puede! Vale, yo quería saquearlo, tío. Era enorme esto. ¡Joder! Venga, va. Tenemos que ir a por... Arca del Maestro, se llama. Ahí está, míralo, ¿no? Ahí está. Nivel 60, chaval. Ese barco es un monstruo. Sigue al barco. Mantén la distancia. Vale, 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 vale. Ahí. Joder. Es que ve desde lejísimos, tío, eso. Ese barco ve... ¡Eh, qué pasa! ¡Uy, la ve por los laterales todo eso, eh! El barco. Flipa. Son difíciles, eh, las misiones de barco estas. Encima la tormentica esta, que se me laguea. Y ya vamos. A ver si llega ya al sitio, hombre. Como pegue un giro repentino el tío, nos va a pillar. Es que es lento, como habían dicho, el barco este. O sea, el gigante ese que está nuevo delante. Ahí, ahí, ahí. Cuidado que gira un poco. Perfecto. Lo seguimos bien. Y no viene otro por allí. Madre de Dios. ¿Qué mierda está pasando aquí, tío? Es que nos van... Madre de Dios. Nos van a ver, tío. Tira para adelante, tira para adelante. Que nos van a ver estos, tío. Mira, sí, venga, ahora vas a girarte para mirar aquí, ¿no? Pero qué falso, tío. Justo ahora. Qué falso, tío. No nos ve. Uf, menos mal. Me he salido de la vista de ellos justo, ¿eh? Hostia, tú. Hostia, tú. No me lo puedo creer. Bien, se va yendo la tormenta, ¿eh? Un momento. Vale, vale, nos quedan estos dos barquitos de aquí. Que nos molestarán, pero... Venga, va. Cuidado que nos verá este y todo, el gigante. Cuidado. Ahora giramos aquí y nos ponemos justo detrás. Ahora viene el otro pesado, tío. Si es que va más lento el gigante este, tío. Y ahora el otro ahí en medio. Al otro ahí en medio. Me quedo con la leche. ¡Hala, no! No, 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 no. Vale. Justo ha girado el cabrón. Giramos. Corre, corre, corre. Vamos, muchachos. No paréis. Bien. Qué cabrones. Vaya misiones, ¿eh? Vaya misiones de los barquitos. Madre de Dios. Madre. Cuidado. Que gira ahora para aquí el cabrón. Vale. Saqueamos esto. Sí, sí, ya lo he pillado. Pero es que estoy ciego. ¡Hala! ¡Al agua! Que le corten la cabeza. Mira, un nófrago. Sí. ¿Así vamos? Ahí estamos. Recatar. Recatar. Llega ya la misión, por Dios. Cuanto asqueroso. Una cosa. No querrán atacar, ¿no? A este. Porque es que nos revienta de un tiro. ¿Qué es eso, azulado? ¿Qué es eso? ¿Lol? Jibara, fácil. ¡Aliados, tío! Vale, van a atacarle. Qué cabrones. ¿Qué pasa? Este me da aquí. Oh, oh, oh. ¿Es un viejo amigo tuyo? No, no llamaría mi amigo. Pero, llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo que he acabado por resolver. Ahí va. Oye, oye, pero el barco es mío, ¿eh? Que llevo yo tiempo siguiéndolo, por favor. Sí, venga, lo revienta en nada. Venga, sí. Evita el fuego de mortero. ¿Qué? Área de mortero. Al ser atacado con fuego de mortero, el área de daños se representa en un círculo en el agua. Con un círculo en el agua. Los círculos de amarillo anuncian un disparo en camino. Evítalo. Si se vuelven rojos, sufrirás daños. Vale. Pues me voy a cagar en todo ya. Como sufra daños, mide esto. ¡No! 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 He girado, he girado. He girado bien. ¡Oh, iba! ¡Mira, mira! Oye, los pesados estos han venido a atacarle. Man jodió el business. No. Man jodió el business. ¡Ah, ya no! ¡Qué me da! ¡Ahí! ¡Uf! ¡Qué justo, tío! Me han jodido el business de pillar esto, tío. Y ahora se han largado, ¿sabes? ¡Usa el mortero! Mierda, lo voy a pillar en medio, tío. Vale, justo. ¡Guau, qué justo, eh! Lo esquivó justísimo, tío. ¿Hundir? ¿Hundir el qué, tío? ¿Hundir qué? What the fuck? Vale, venga. Vale, estos. Sujétate. Ahí. Venga, vamos. Bien, va. Vamos, revéntalo. Revéntalo ahí. Oye, ¿qué pasa aquí? Que nos revientan estos mierdas. ¡Eh, qué pasa! Se me ha quitado la de esto. ¿Van a matar ahora estos a mí? Venga, ya, hombre. Venga, vamos. ¡Vam! Venga, bien. ¡Bimba, chaval! ¡Fuego! Ahí estamos. Saquear, rescatar. ¡Ja, ja! Venga, bien. Venga, venga, venga. ¡Fuego! Ahí estamos. ¡Fuego! ¡Amarrad y plegad todas! ¡Fuego! ¡Pimba! ¡Fuego! ¡Listos, fuego! ¡Paparar! ¡Lol, que me revientan y todo! ¡Soldemos algo de vela! Rescate. ¡Estamos listos! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! A ver. Vamos a ir a por este y por adelante. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego, enemigo! ¡Soldad mayor! ¡Vamos! ¡No, que me revientan! ¡Lol! ¡Fuera! ¡Fuera! Saquear y rescatar, venga. ¡Amarrad un poco las velas! ¡Quieres nadar un poco! ¡Quieres nadar un poco! ¡Fuego! ¡Perfecto! Me queda uno, ¿no? Me quedan dos. ¡Salid del viento! ¡Fuego! ¡Hala! ¡No le he dado! ¡Mierda! ¡Ahí va! ¡Agarrados bien! ¡Ahí estamos! ¡Venga, este ahora! ¿Dónde lo has flipado? ¡Dónde vas! ¡Bimba! ¡Hala! ¡Se acabó! 8 de 8. Y hemos perdido el super galeón. Putada. Se ha escapado. Se dirige a esa isla. Conozco ese sitio. Es un fortín natural que usa un capitán francés llamado Ducasse. ¿Julian Ducasse, el templario? El mismo. No sabía que tuviera un título. Lo conozco. Y si ve mi navío, lo reconocerá por mi estancia en La Habana. Podría preguntarse quién lo dirige ahora. No me arriesgaré. Y yo no quiero perder ese galeón. ¡Meditemos! No te fíes de este... Quizás te vamos a esperar a que oscurezca para abordarlo. Sí, mejor eso. En Sigil. Misión 6 completada. Guay. Recuerdo 6. Ahora no te sale, ¿no? Como... Hacía antes en el Animus. Ahora es solo por recuerdos y tal. Sincronización 80%. ¿Qué quieres que haga yo aquí? ¡Ay, mami! Mira todo lo que podemos saquear. ¡Soltad la mayor al viento! ¡Hasta el último trapo al viento! Venga, vamos. Ahí estamos saqueando todo. Vámonos para la misión. Rescatamos a este tío. Ahí estamos. ¡Venemolto! ¡Venemolto! Bueno, cuando llegue a ver si puedo llegar directamente. ¡Huy va, chaval! Bueno, estamos llegando ya al punto este. Y estoy escuchando a los tíos cantando. ¡Lol! No puedes usar desplazamiento rápido en tormenta. ¡Oh, qué putada, tío! Es esta isla, ¿no? ¡Ah, no! No es esta. Bueno, uf, lo que me queda. Pues nada, otra vez a pararlo. Bueno, 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 bueno que nos viene. Cuidado que nos vienen aquí super huracanes, ¿eh? Mira que llegamos a la misión, va. Venga, venga, venga. ¡Ostras, tú! Vale, se está quedando atrás. Secuencia 3. Empezar misión, sí, sí, empezar misión. ¡Corre! Que nos llegaba la mierda esa el huracán. El tío me dice... ¡Cuidado, Eduard! El mar se nos revela contra eso de yo. ¿Qué dices? Si no veo nada. Me giro y hay dos huracanes ahí de la hostia. Por favor, por favor. Hombre, qué mala gente. ¡Qué mala gente! A ver, ¿qué pasa aquí? Un hombre loco. Caballeros, como es costumbre entre nosotros, no nos abalanzamos a las órdenes que puede dictar un único loco. Más bien, actuamos conforme a nuestra propia locura colectiva. Nuestro objetivo es un galeón de vela cuadrada que nos dará una gran ventaja en Nassau. Lo someteré a votación. Los que estén a favor de asaltar esa cala y tomar el navío, ¡que pisoteen y grítense! ¡Sí! ¡Sí! Los que se opongan, ¡que gimoteen! ¿Quién es el que siempre dice no? Nunca el consejo del rey estuvo tan unido. ¿Quién es el que siempre vota no? Es el de los Simpsons. Eh, ¿qué pasa? Llega la salida de la selva. ¿Hola? ¡Oh, ahí va! Unas ruinas, tochulas. Atuendo de cazatiburones. A ver, ¿quién es el tonto que nos ha enterado aún? Que tengo que ir para allí. A ver, ¿quién ha sido? Vamos, vamos. Nado sigiloso, sí. Cuidado que no te vean. ¿Qué pasa si me ven? ¿Se jodió la misión? ¡Jejeje! Ahí va, chaval. ¡Oh! Es un puto crack, Eduard. ¿Cómo salta el huevón? Ah, por aquí, ¿no? Digo yo. Digo yo, eh. No sé. ¡No! ¿Te matas aquí? Sí, te matas. ¡Sí, te matas, Eduard! ¡Qué guay! Ah, aquí no. Pues nada, venimos por aquí. A ver... ¿Por estas ramas te cuelgas? No te cuelgas, Eduard. Señor Eduard. Llega no sé qué de la selva era, ¿no? La salida de la selva. Venga, vamos para aquí. Sube, sube, hombre. Mira todas las racholas que hay. Dios. Exagerado eres, Eduard. ¡Hala! ¿Qué es eso? Ah, la sombra de la luz. Se escucha gente, ¿no? Escuchaban pasos de gente, de gentuza. Ahí va, si por aquí se puede más, también. Venga, vamos. ¡Vamos, vamos! Momento hecho, auditores. No, aquí, aquí. O es para conseguir un especial, ¿no? En esta zona. Sí. Nada más. ¡Ja! Puto amo, Eduard. No sé si podrá subir ahí el tío, pero... Sigo por aquí yo. ¡Toma! ¡No! ¡Loles! ¡Eh, qué pasa! ¿Te vas a caer ahora, tío? Tira para arriba, hombre. Tira para arriba. No seas mala gente, Eduard. Ahí va. Venga, vamos. Ahí estamos. Vene, molto, vene. Seguimos, seguimos. ¡Qué pedazos de mapas han montado, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola esa Pepsi se merece una ola! Venga, que estamos llegando, ¿eh? ¡Ostras tú, cuidado! No me lo puedo creer. Ahí va, cuidado, soldados. Esta es la salida en la selva, ¿no? Por aquí ya vienen soldados. Sí, vuelve aquí ahora, ven tú. Me voy a meter un espadazo. ¡Y se me ponen las monedas! ¡Qué asco, tío! Es que no quiero que me vean. A lo mejor es un de estos secundario. Es que no me vean... ¡Toma, chaval! ¡Qué cruel eres, Kenway! ¡Que puedes darme! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡A los dos! ¡Uno! Y el otro ni se ha enterado. Anda ya. A ver qué podemos lograr por aquí. Es chulito ahí andando todo chulito, ¿sabes? ¡Bimba! Hasta luego. Por aquí. ¡Asca! Seguimos. No, pero pasa por debajo, desgraciado. Ahí estamos. Mierda, tiene que pararlo. Ya está. Ya estoy. Ya estoy. Estoy aquí otra vez de nuevo. No pasa nada. No pasa nada. Pasa por debajo. Pasa por debajo, Kenway. Pasa por debajo, por Dios. No, en serio. ¿Eres tonto o qué? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no pasa directamente por debajo, tío? ¿Ahora? LOL. Como llega a ser contra el reloj y me cago en todo ya. Nada, arco iris. Somos un princeso. ¡Pap! Yo no meto llaves, yo meto patadas. Ahí he visto algo del barco, ¿eh? Asá he visto algo. Vamos. Míralo. Míralo. Eh, hola, ¿quieres que baje? Saltándonos. Uy, uy, uy. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a caer. Joder. Menudo flipar. ¿Qué enguilliste, no? Ahí estamos. Venga, cohes. Pimba. 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 Madre mía, parecemos Tarzan aquí, chaval. Pram de la jungla. Y me ha pillado. Llegamos pa' aquí. Ah, no, no es pa' aquí. Es por aquí. Me recuerda a un juego de dinosaurios. ¿Cómo se llamaba? Truck o track o era. Drunk, no sé. No me acuerdo ahora cómo era. Toma. En vuestra puta cara. Ni se han enterado. Ah, ¿cómo te vas a enterar tú? Venga, ya, huevón. Falso. Eso es falso. Toma. Venga, vete. Hostia, cuidado con el flipado que lo ve todo. Vale, está girando bien. No, es que enguill, suéltate, anda, suéltate. Suéltate, déjate de tonterías. Ahí va, que está ahí arriba, ¿no? Me va a ver. No, no me ha visto. No me ha visto. ¡Eh, tú, detente! ¡Corre! ¡Ea! ¡Hala! Y no me ve ni Dios. ¿Y aquí cómo subo yo aquí? No se puede subir, por favor. Por un puto árbol nada más. Así que... Voy a tener que matar a estos dos así. ¡Tú, tú! Venga. Tú, tú, que... Hasta luego. ¿Ahí va? ¿Dónde vas? Va aquí, corre. Corre, corre, corre. Estamos llegando. Encuentra a Julien Ducatze. Julien Ducatze. Joder. Se han metido por un sitio chungo estos. Ven aquí, huevón. Ven aquí, huevón. Ven aquí, huevón. Que sé que lo estás deseando. Que quieres venir. Venga. Sé que quieres venir. Sé que quieres morir. Venga, hasta luego. Casse Ducatze. Casse Ducatze. Casse Ducatze. ¿Eh? ¿Lo he encontrado? Me sale el trin. Una atalaya allí, tío. Tendría que pillarla. Ah, cuidado que estos vienen para aquí, ¿eh? Uno y dos, uno y dos, uno y dos. No, tío. No, tío, no. Qué cagada. Al amor ese toque. Huevón. No dais la alarma, pues mira mejor para mí. Ah, en el barco tengo que buscarlo, vale. Pues nada. Espérate, es que quiero pillar la atalaya. Vale. Porque luego volveré aquí. Sin grabarlo ni nada. Para pillar las cosas. Madre mía, vaya mansioncita. Se pilla aquí la gente, ¿no? Está muy lejos la atalaya. Está aquí al lado. ¿Qué? Ah, no está disponible durante el recuerdo. Anda ahí, anda que... Qué cabrones. Estáis hechos unos cabrones. ¿Qué haces, Edward? ¿Por qué andas así tan raro, tío? A ver. Mierda. Qué cagada, tío. Venga, saco. Venga, sí. Ahí va, cuidado. Mira, ya esto todo lo mato con la pistolita. Dale. Oye, que tiene dos disparos, por favor, tío. ¿Qué me estás contando, pavo? Tiene dos disparos y mete uno nada más. Muy bien. Anda que... La hostia, tío. Mira, hola. ¿Qué pasa, colega? ¿No me ves? Ja, ja. Ja, ja. Mira qué chulo soy. Voy por vuestra zona. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni. Bueno, ¿qué? ¿Se va a girar el tío o no se gira ahora, no? Me cago en la leche. Pues a matarlo desde aquí. Espérate, a este primero. Con las cuchillas. ¡Tasca! Venga. ¡No, tío, salta! ¡Modo sigilo, modo sigilo! Estoy nadando en modo sigilo, no te flipes. Ah, te mato, por listo. Venga. Patar los huevos y muerto. Se acabó. Toma, huevón. Pero qué pringao. Se ha callado el agua, no se muere. Saben nadar, qué bien. No va a picar. Me cago en la leche. Espada, es que, güey. Ahí, desarmado. Bimba. Estos gordacos no veas, eh. Son chungos. Vale. Tiene que estar por aquí el tío, ¿no? O la tía, no sé. Estos tíos no son. Así que vamos para adentro. Pero para adentro, no. Para aquí. Madre mía de cañones que tiene esto, por Dios. Nos van a reventar, pero bien. ¿Qué pasa? Ah, que todos estos están por abajo. Vale, nada. A ver, aquí no hay gente. ¿Qué pasa? Ah, ya la has pillado. Y sin verlo ni nada, ¿sabes? Este juego es la polla. No te muevas. Venga. Toma. Me he matado un empujón. Tan bravo como una bala y la mitad de penetrante. Lo siento, compañero. Pero no voy a arriesgarme a que les cuentes a tus amigos templarios que sigo vivo. Me das pena, Bocanía. A pesar de todo lo que te hemos enseñado de nuestra orden, prefieres vivir como un bribonzuelo ignorante y posilánime. ¿Qué es esto? ¿Es el latrocinio tu mayor ambición? ¿Tu mente no puede comprender la grandeza de la nuestra? Todos los imperios de la tierra abolidos. Un mundo libre y abierto. Sin parásitos como tú. Uy, ¿lo que me ha dicho? Que el enfer que tú podrás sea el fruto de tu vida. Contrarás el infierno que tú mismo te has forjado. Sí, sí, pero te he matado un empujón. Derroca la costilla ahí. De un solo empujón, chaval. Ahí va. Ahí va que nos hemos llevado al barquito matando nada más que a uno en él. ¡La cara es nuestra! ¡Hola, Dios! Lo que tenemos. Podríamos quitarle un poquito de cosas al grande, ¿no? Y metérselas al pequeño ahí, tunearlo un poquito. Claro. Ponlele óxido nitroso de ese. El hombre loco. Envía a unos tupinos. Mira. Ah, no me deja. Serán mamones. Ah, fuera. A ver qué de esto sale ahora y ya lo dejo por aquí. Ya media horita. ¿Qué pasa? ¿Quién se ha caído el agua? ¿A que me sacan del ánimos ahora? Madre de Dios. 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 Yo no le veo el corte a este. Ah, mira, ¿ves? La madre que lo espario. He visto que has terminado y me he acercado para darte algo. Ajá. Regalo de bienvenida. Gracias. Damos premios a los mejores empleados por su trabajo. Y está bien tenerlos porque aquí no hay bonificaciones. Yo ya tengo unos once. Oh, bonjour. Por supuesto. Ahora se lo digo. Bueno. Parece que Olivier quiere verte. Qué emocionante. Sígueme. Joder. Pero yo creía que el premio eras tú. Es fácil de encontrar. Está en el piso de arriba. El resto del edificio resulta confuso al principio. Por eso... Lo siento. Lo siento. Lo siento. 30 minutitos. Voy a dejarlo por aquí. Así que espero que os haya gustado el capítulo. Y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. ¡Hola! Soy Justin Kyber. ¿Eh? ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo. ¡Ja, ja, ja, ja!